de la mañana. Son las seis de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las seis de la mañana de este viernes doce de mayo de dos mil diecisiete. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Como Santos viaja a los Estados Unidos y lo resolvió. Les quiero contar queridos amigos que Colombia ya no tiene coca. Ya quedó la cosa resuelta porque Santos fue a la Uribe Meta y sembró una mata de plátano y se reunió con siete campesinos y entonces ya hay un plan con ochenta y tres mil familias que ya está claro, ya está resuelto, ya se sabe que van a sembrar, cómo van a sembrar, dónde están las semillas, van a hacer planes de acuicultura, tienen unas tilapias maravillosas, no han hecho pues el primer pozo, no han sembrado, pues sembraron la primera mata de plátano. Pero Santos le tiene que decir a Trump que el problema de la droga ya está resuelto y que él va a erradicar contando con las familias y con las FARC que van a ayudar mucho, ya todos los de las FARC están listos para ponerse a erradicar coca. Entonces en lo que resta de este año, porque hasta mayo no han hecho absolutamente nada, pero entre mayo, entre el día de ayer, cuando sembraron la mata de plátano y diciembre van a erradicar cien mil hectáreas de coca, de manera que no se preocupe el señor Trump. Y bueno, y bueno, la capacidad de este hombre para ser farsante, y uno no sabe, allá estaba con el embajador de los Estados Unidos, que estuvo muy elogioso y dijo que eso era, que lo de la droga era grave, pero que se necesitaba un plan y que el plan estaba ahí, claro, estaba ahí. Con la siembra y la mata de plátano ya quedó todo arreglado, y no hay problema ninguno, y Santos puede ir tranquilo a entrevistarse con el señor Donald Trump. Eso cuesta, así por encimita, haciéndole cálculos a la ligera, dos billones de pesos al año. Los de esas ochenta y tres mil familias. Cuesta dos billones de pesos al año. Seguramente ya están listos. No hay setecientos mil millones de pesos para arreglar el problema del magisterio, que es un problema gravísimo. Santos dice no tiene recursos, pero los dos billones de pesos para poder ir a rendirle cuentas a Trump en los Estados Unidos, esos sí están listos. Los tiene el ministro de Hacienda en un cheque listo que lo va a girar. Como el cheque aquel famoso que le giró a Petro para el metro de Bogotá. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, un cheque no se le niega a nadie. Que no se nos olvide lo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que no se nos olvide. Esto es uno de los episodios más vergonzosos que ha habido en las relaciones entre el presidente y la justicia colombiana. Entonces ya no solamente el presidente terna a los amigos y terna a los empleados y terna a la gente que le vaya a servir después de sirviente en la Corte Constitucional, sino que cuando terminan el periodo los nombran. Entonces ya a Vargas Silva lo nombraron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con un sueldo altísimo en dólares y ya le pagaron los servicios que le prestó al gobierno desde la Corte Constitucional. Esto no es el extremo de desvergüenza. Ya pues al señor Gil Botero también le pagaron. Primero le pagó el fiscal general de la Nación con un contratico de 750 mil millones de pesos. No hemos podido saber cuál fue la contraprestación que dio para ese contrato. Eso debe ser secreto. Debe ser secreto. Vamos a ver si con un derecho de petición se ablanda la fiscalía y nos cuenta qué hizo el señor Gil Botero contra 750 mil millones de pesos. Y ahora le dan el Ministerio de Justicia para que desempeñe una tarea que sabemos exactamente cuál es. Gil Botero y el señor y el señor ahora bueno cuál es el puesto que tiene exactamente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cualquiera, cualquiera. Eso desde luego es por cuenta de Colombia. Eso es pagado con dinero de todos nosotros. Y ahí estamos pues. Que no se nos olvide la manera como Santos le paga a quienes lo han servido en la Corte Constitucional. Es simplemente un escándalo monstruoso. Luis Ernesto Vargas Silva está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington por cuenta de los colombianos pagándole los servicios que le prestó a Santos en la Corte Constitucional. Pero ¿qué tal esto? Los jueces remunerados por servirle al gobierno. Bueno, no sé si es que estamos muy chapados a la antigua, pero esto nos parece escalofriante. El tema de las adopciones y la democracia. Vamos a tratar de hablar en los próximos días con la doctora Vivian Morales. Esto es un problema de democracia y de democracia elemental. Pero ¿cómo es posible que se diga no? Esa democracia si no sirve. Esa consulta al pueblo no se puede hacer. Aquí hay consultas para todo. Con una consultica y con 7 o 10 mil votos en Cajamarca. Acabaron con uno de los planes de desarrollo minero más importantes, mejor hechos y más serios que había en Colombia. Y dejaron sepultos una cantidad de oro que vale miles de millones de dólares con 7 o con 10 mil firmas. Pero para resolver el problema, nada menos que el problema de los niños en Colombia y su futuro. Para eso si no se le puede consultar al pueblo colombiano. Bueno, en eso estamos. Nuevas cargas para los colombianos. Viene el tema de las horas extras. Ahora el gobierno dice que está opuesto al asunto y entonces la ANDI también y tienen un cálculo de que eso vale 1.9 billones de pesos para los empresarios y que dejaría sin empleo a 70 mil personas. Ah, pero no fue ese pues un tema de campaña. No prometieron que iban a tirar eso al piso porque había sido un engendro del presidente Uribe que salvó con eso centenares de miles de empleos en todos estos años. Pero pues aquí estamos en lo que estamos y en un panorama tan debilitado, tan difícil como el de la cuestión laboral en Colombia resuelven ponerle una carga adicional a los empresarios para que digan entonces no hay horas extras y cuántos empleos se pierden. Los paros en la costa pacífica. Es que aquí estamos hablando de los paros que afectan a las ciudades. Entonces el paro de los maestros es muy visible. Los del Chocó, los de Buenaventura, los de la costa del Pacífico no son visibles. Ese es un mundo invisible para nosotros. Los del Chocó ya dicen estamos secuestrados en nuestras casas. Nos tomaron estas bandas criminales. Son dueños del patio. Pero no se preocupen. Ya Santos sembró la mata de plátano. No es sino que vaya a Chocó y siembre otra mata de plátano. Y arregla el problema de la droga en el Chocó y en Buenaventura. Y en Tumaco. A Tumaco sí que le hace falta una mata de plátano sembrada por Santos. Ay por Dios. No devuelven a funcionario de la ONU ya las FARC. Porque esos son FARC. Es que hablan de disidentes de las FARC. Esos son las FARC. Y tienen ese nombre. Y tienen ese brazalete. Y obedecen a esas consignas. No devuelven al señor de la ONU. Y ahora ponen un mínimo de condiciones. Entre otras. ¿Quién lo creyera? Un despeje enorme. De kilómetros a la redonda. ¿Qué problema tienen con el despeje? Si el ejército no está obrando. El ejército está en los cuarteles. Y la policía también. Porque como hay un plan pistola contra la policía. Abyecto detestable. Allá en el departamento de Córdoba están matando policías pues como como si fueran patos. Como los hacía los hacían matar los montoneros en las calles de Buenos Aires. Ahora la gente está saliendo en Buenos Aires a hablar contra la reducción de pena. De penas para un militar. Y eso salió a Buenos Aires entero. ¿Y quién se acuerda de lo que hacían los montoneros? ¿Quién se acuerda cómo asesinaban a sangre fría policías en las calles? Bueno, pues aquí empiezan con lo mismo. Lo que hacía Pablo Escobar en Medellín. Dos millones de pesos por policía muerto. Había que llevar la prueba. Creo que era el gorro. Creo que era alguna cosa. Había que quitarle al cadáver del policía para que pagara los dos millones de pesos por policía. Estamos volviendo a esas negras épocas. Y lo que se le ocurre al general Nieto, válganos Dios, ya se los contaremos qué es lo que debe hacerse contra el plan pistola. Las platas de Maduro. Hay un testigo que revela que Maduro recibía y entregaba dineros en cantidades enormes con el asunto de Odebrecht y con los pagos publicitarios a las campañas de Chávez cuando Maduro era ministro de relaciones exteriores. Bueno, que Maduro es un corrupto nos queda alguna duda, pero aquí ya aparece la prueba. Simón Gaviria se va de planeación nacional. ¿Con qué intención? No sabemos. Parece que es que quiere hacer unos cursos especiales en Harvard. Él es estudioso y quiere estudiar, pues eso está bien. Y formarse un poco y madurarse, eso está bien. No sabemos que esté aspirando a la presidencia de la república para competir con Macron, porque ahora todos los que tienen 40 años quieren ser presidentes de la república, como Macron, por tener 40 años, fue presidente de la república, pues entonces todo el que tenga 40 años puede aspirar a la presidencia de la república. Los gobernadores del país protestan contra la ley de regalías. Pues es que es elemental, es que es una plata para los departamentos, para que inviertan en proyectos de ciencia y tecnología. Probablemente la plata se la robaban o no la aplicaban bien, lo que ustedes quieran, pero era plata que iba para las regiones, iba para los departamentos. Ahora, esa platica la concentran para entregársela a las FARC. Entonces los gobernadores dicen, no, primero que las FARC estamos nosotros. Santos dice, no, primero que las FARC no hay nada en Colombia. El viceministro de Agricultura tendrá que responder por platas que se perdieron en Santa Marta cuando era alcalde. De manera pues que Santos dice que su gobierno no ha sido tocado por la corrupción. En absoluto no ha sido tocado por la corrupción. No se robaron sino una bonanza petrolera, un endeudamiento de 60 mil millones de dólares adicionales, no se han robado nada más. Y entonces ahora tiene que ir respondiendo punto por punto. Y parece para colmo de males que Roberto Prieto está con ganas de contar, porque ya se sabe que lo dejaron solito, que lo van a dejar condenar a él solo, y pues él quiere entonces con principios de oportunidad, o con confesiones y colaboración de la justicia, que no lo metan a la cárcel en 20 años, sino 4 o 5. Entonces Roberto Prieto a punto de contar. Y las cosas que tiene para contar Roberto Prieto son de esas que infunden tanto miedo. ¿Recuerdan la canción? Panamá molesta a Colombia. Y claro, claro, en vísperas de la visita de Santos a Trump, sale el presidente de Panamá y dice que la frontera entre Colombia y Panamá está vuelta a un infierno por cuenta de la paz. Como no están persiguiendo a los bandidos, como Colombia no tiene al ejército y no tiene a la policía cumpliendo su deber, entonces la delincuencia está desatada en la frontera con Panamá. El presidente de Panamá, que es tan poco sospechoso de ser amigo de del gobierno del presidente Uribe o amigo de las fuerzas militares, está diciendo la verdad. Le incendiaron la frontera. Se le incendiaron ¿quiénes? Los bandidos. ¿Por qué? Porque Colombia no está haciendo nada contra los bandidos, porque está hablando con ellos de paz. Eso lo dice el embajador. Y aquí se rasgan las vestiduras. Eso es injusto contra el proceso de paz. Claro, vísperas de la visita de Santos a los Estados Unidos. Viene una celebración que a todos los católicos del mundo nos conmueve. Cien años de la aparición de la Virgen de Fátima a los tres pastorcitos, Lucía alcanzó a vivir más de noventa años en un convento. Los tres serán canonizados en Fátima. Andrew McCabe, encargado del FBI, dice que Comey sí tenía respaldo interno, porque lo que están diciendo es que Comey no tenía ningún respaldo interno, que fue una de las razones por las que Trump lo relevó. Él dice que continuará, el FBI continuará las investigaciones sobre la posible penetración de Rusia en la campaña electoral y sobre la intromisión de hackers rusos en los medios electrónicos que usaban los demócratas en la campaña, que la investigación continuará. Hezbollah amenaza a Israel. Hezbollah es el grupo terrorista que tiene asiento principal en el Líbano, armados hasta los dientes, amenaza a Israel y le dice el próximo conflicto lo tendremos pero dentro de Israel. De modo pues que no soplan muy buenos vientos para la paz. En Mosul, recuerden ustedes que Mosul es el último bastión de Isis y que ya habían perdido toda, está sobre el río Tigris, una margen del río ya está dominada completamente por el ejército iraquí, queda la otra margen, la margen derecha del río y ahí hay centenares de miles de personas a quienes el grupo Isis está asesinando. Los que han podido irse se fueron, se salieron, pero hay muchos que quedan allá. Y hágame el favor la última noticia. Los están encerrando dentro de sus casas con tapias. Los están tapiando para que se mueran de hambre las familias dentro de los recintos tapiados. Eso está haciendo Isis. Le pediremos ayuda pronto al profesor Román Fernández para que nos cuente lo que está ocurriendo en un caso que debiera tener conmovida la humanidad pero ya la humanidad parece que no se conmueve con nada. Y en hoy en la historia recordaremos prolegómenos de la guerra civil que destrozó a España entre 1936 y 1931 y 39, perdón. Hablaremos de lo que estaba pasando en 1931. La monarquía se cayó sin que se disparara un tiro y vinieron todas las violencias, todos los excesos, los verbales, todo, todo vino para preparar el ambiente para esa cosa horrible que fue la guerra civil española de 1936 a 1939. Ahora, perdón, ¿qué dije Román Fernández? Disculpa, es Román Ortiz. Me muero de pena con el profesor, nuestro amigo, nuestro orientador Román Ortiz es quien nos hablará de Mosul. Parece que tuve un lapsus y dije Román Fernández, ofrezco disculpas. En España, volviendo al tema del hoy en la historia, desde 1931 se desató una terrible violencia, entre otras, contra la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue blanco directo de los llamados republicanos que se dedicaron a incendiar conventos, a incendiar iglesias y a asesinar sacerdotes. El cálculo es que a lo largo de estos años y de la guerra civil, fueron asesinados 5.000 sacerdotes en España. Bakunin lo había dicho, que el mundo sería distinto cuando se ahorcara al último rey con las tripas del último cura. Entonces, ahí estaba, ahí se estaba preparando lo que aconteció después, para que recordemos, recordemos la escalada que pueden tener estos conflictos con fondo religioso. No se puede ofender impunemente los sentimientos religiosos de un pueblo. Lo primero que hay que respetar son las creencias de los demás y lo primero que hay que garantizar es la libertad para que cada uno honre a Dios como le parezca. La tolerancia religiosa es la primera y fundamental de todas, la que se perdió precisamente en España y lo que costó, lo que costó en la guerra civil española. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Los invitamos como todos los días a que nos sigan desde nuestra señal en internet, de Mundo Radio y también en Tuning, escribiendo la Hora de la Verdad. Lo mismo a que nos sintonicen a través de los diferentes diales, 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá de Radio Red de RCN. También nos amplifican a través de Radio Sabana de Cincelejo en 1370 de la AM. Nuestras redes sociales en Twitter, arroba Hora de la Verdad, minuto a minuto, las noticias, el análisis, las entrevistas, cultura, deportes, economía y todos los temas que son de su interés. Y también les ofrecemos nuestra página de internet, desde donde nos pueden escuchar en vivo y en diferido, y desde donde nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección, como siempre, www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. 623 Minutos. En la red de Radio Red RCN, la hora de la verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Muy buenos días a todos. Bueno, aquí estamos nuevamente y se acerca un día muy importante, usted lo decía al comienzo del programa, y es la reunión entre el presidente colombiano, premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos, y el presidente estadounidense Donald Trump. Y hay mucha expectativa y mucho nerviosismo con esta reunión en donde inevitablemente se hablará del aumento descomunal en los cultivos de coca y de los resultados tangibles de la supuesta paz. Quizás por eso ayer el presidente Juan Manuel Santos, lo vimos todos muy horondo, posando para las cámaras y arrancaba una mata de coca y sembraba en su lugar un plátano en la Uribe Meta. Y anunciaba también un ambicioso plan de sustitución de cultivos ilícitos que, la verdad, a muchos nos dejó con la boca abierta de la sorpresa y de la indignación. Justo un día después de decirle a los maestros del país que están en huelga que no hay dinero para satisfacer sus peticiones, el presidente Juan Manuel Santos anunció más de 32 millones de pesos por familia para sustituir cultivos de coca, un millón de pesos mensual por el primer año de nuevos cultivos y 19 millones para formar un proyecto productivo en dos años. En otras palabras, el gobierno pagará con nuestros impuestos a los cultivadores de coca para que salgan de la ilegalidad. Así es. Y por si esto fuera poco, ayer el gobierno panameño salió a llamar a las cosas por su nombre y le dijo a Colombia que la paz en Colombia ha afectado a los países vecinos como Panamá, pero negativamente, ¿no? Con la violencia del narcotráfico, haciendo referencia a uno de los muchos episodios de violencia con los narcotraficantes que Panamá ha tenido que enfrentar. Al premio Nobel de Paz y a la canciller María Ángela Urguín no les gustó para nada estas declaraciones en vísperas de la reunión con Trump y con un cierto tono de indignación la canciller calificó de injustas e inexactas los señalamientos de Panamá y le trasladó el problema a los panameños y al mundo en general diciendo que el mundo no ha logrado controlar el problema del narcotráfico que genera tanta violencia y corrupción. Pregunto, ¿qué le dirá el presidente Juan Manuel Santos al presidente Donald Trump? ¿Ustedes qué creen? ¿Le dirá lo mismo que le dijo la canciller a Panamá? ¿Que este no es un problema de Colombia sino del mundo entero? ¿Es esta una respuesta convincente? Monserrat, ¿cuánto valen 32 millones de pesos por 83 mil familias? Pues no tengo aquí la calculadora a mano pero es una fortuna. Dos y medio billones de pesos, tres por ocho, veinticuatro. Siga por ahí, son más de dos y medio billones de pesos que tiene Santos para darle a 32 mil familias cocaleras a que las van a convencer de que dejen la coca. Usted se imaginará, cualquiera se imagina, que al día siguiente aparecen otras 83 familias que quieren, 83 mil familias que quieren también de a 32 millones de pesos. ¿No le parece un buen incentivo? Usted siembra, siembra coca. A mí me parece una locura, que quiere que se lo diga, se lo digo sinceramente y sobre todo después de la respuesta que le dio a los educadores ayer. Por eso usted siembra coca, viola la ley, enfrenta a las autoridades, vende cocaína en grandes cantidades y después le regalan 32 millones de pesos a cada uno para que cambie la coca por un plátano en un determinado sitio. Lo que pase unas cuadras más adelante, pues eso se puede imaginar cualquiera, por Dios, qué es lo que va a pasar. Y a eso le van a gastar dos y medio billones de pesos y ya el plan quedó resuelto, Monserrat. Ya se ejecutó porque ya Santos plantó una mata de plátano. Pero es que de todas maneras la capacidad de farsa que este hombre tiene, hay que destacarla, yo no sé pues si en los Estados Unidos sean tan majaderos para dar por bueno ya el plan y para decir ya Colombia no es una amenaza para la producción de cocaína. Hay récord en los Estados Unidos de consumo de cocaína, de muertes por sobredosis, hay alarma entre los educadores y entre los sistemas de salud por la cocaína colombiana, pero ya quedó resuelto el problema con la mata de plátano. Hombre por Dios, Dios mío bendito. William Calderón. Doctor Rondoño, buenos días, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 12 de mayo del año 17, son las seis y media de la mañana. Según informaciones recogidas por este medio y en distintos y en otros y confirmadas por el director de la hora de la verdad cuando se produjo el estallido del proceso ocho mil, cuando el ex ministro de defensa Fernando Botero Sea y el fallecido negociante de antigüedad de Santiago Medina Serna, confesaron al mundo que dineros del narcotráfico de Cali ingresaron a la campaña presidencial de 1994 que eligió al liberal Ernesto Sanper Pizano, el escándalo amenaza con repetirse con la historia del soplón, pero con un guión distinto. Los dólares de Odebrecht en la campaña que eligió y reeligió al sátrapa bolivariano de Colombia, al camarada Santiago, y que su gerente Roberto Prieto admitió la llegada de cuatrocientos mil dólares, son apenas la punta del iceberg. Según TNN, el portal de Juan Carlos Giraldo, desde que en Colombia estalló el escándalo de la financiación de la campaña por empresas extranjeras, Santos ha sostenido que fue engañado, y que apenas ahora vengo a enterarme. El lunes volvió a repetirlo aquí, en RCN, pero fue más preciso. Es un tema, abro comillas, es un tema bastante doloroso, el de Roberto, porque me traicionó, como él mismo lo dijo. El jueves, la estación de radio Caracol, reveló que el exgerente de la campaña, Santos presidente, está dolido porque el inquilino de la casa de Nariño lo dejó solo con lo de Odebrecht, pero lo más miedoso del ventilador de Roberto Prieto, todavía en velocidad baja, podría girar más rápido con supuestos mensajes de Prieto a Juanpa, para que refresque la memoria. Ahora nos queda pendiente el tema del millón de dólares, doctor Londoño, para la segunda campaña, en donde aparece propaganda Sancho. Doctor Londoño, vuelve la parábola del elefante, aún más, aquí les tenemos los libros, y estamos apenas a 18 días de que estalle todo en el Brasil. Sí, señor, estamos en vísperas de acontecimientos muy importantes, santos hablando de traidores. Ave María, hay santo Cristo. Cuando estábamos niños en el colegio decíamos un burro hablando de orejas. Así decíamos, así decíamos. O un elefante hablando de orejas también, ¿no? En el colegio de los hermanos maristas, en el colegio de los jesuitas, un burro hablando de orejas, hablando de traidores. Pues dejó abandonado a Roberto Prieto. ¿Cómo le parece? Se lo tiró a los perros para que los perros se entretengan con él, y para que se olviden de Juan Manuel Santos, y de su fundación, la buen gobierno, y de las financiaciones de su campaña. Entonces Roberto Prieto, que pague, que pague. Y tal vez Roberto Prieto no va a estar dispuesto a eso. No por razones de honor, sino de número de años de cárcel. Porque donde no se defienda, lo van a podrir en la cárcel. Y tal vez no está dispuesto. Entonces, si dice la verdad, le tienen que rebajar, si hace un buen convenio con la fiscalía, las cosas le van a cambiar, y tal vez cuente la verdad, y muestre todo lo que tiene para mostrar. Virgen, santa y bendita. Vanessa Araujo. Buenos días, doctor Londoño, compañeros de la mesa, y queridos oyentes. La noche del pasado miércoles 10 de mayo, el líder político venezolano Enrique Capriles subió un video a sus redes sociales, en el que se dirige a las fuerzas armadas venezolanas. Capriles dijo lo siguiente, abro comillas, nosotros no queremos un golpe de estado, pero ahí están todos los videos, ahí está la actuación de muchos funcionarios, la gran pregunta que nos hacemos es si son policías, o son guardias, o son delincuentes que portan un uniforme. Cierro comillas. El líder opositor además afirmó que lo que sucede en Venezuela ya no es un tema de simples elecciones, sino de que Nicolás Maduro ya no puede seguir en el poder, que ya no se trata de un referendo, sino de echar al dictador y a su cúpula, y que mientras Capriles se dirige a las fuerzas armadas, tenemos un pueblo venezolano que espera que los militares empiecen a defender la constitución y a ponerse del lado de la sociedad civil, y bueno, dentro de la policía bolivariana parece que ya se empiezan a ver quiebres. La PNB, la Policía Nacional Bolivariana, ha sido una de las principales fuerzas represoras durante esta última época de protestas que se han dado en Venezuela, sin embargo, pues el miércoles pasado, Carlos Alfredo Pérez, el director de la policía, se pronunció a favor de los manifestantes opositores y condenó a los paramilitares. Pérez reconoció abiertamente que en Venezuela existen paramilitares, y no sólo eso, sino que reconoce además que los paramilitares están mejor armados que la misma policía. Pérez se refirió a una marcha que ocurrió esta semana en Caracas, en la que los policías tuvieron que salir a defender a los manifestantes de grupos paramilitares que les estaban disparando, reconociendo abiertamente que no fue mucho lo que pudieron hacer, porque mientras que los paramilitares estaban armados, la Policía Nacional Bolivariana no lo estaba. Entonces parece que la valentía y la insistencia del pueblo venezolano empieza a tener resultados. La Policía Nacional venezolana comienza a ponerse del lado de la sociedad civil. Recordemos que hoy se cumplen 41 días de protestas y ya van 39 muertos. Los venezolanos siguen resistiendo al socialismo y esperando una salida a la muerte y a la miseria que los azota por cuenta de esta ideología criminal. No se le olvide lo que hay en el fondo de todo esto. Se llama Cuba. Cuba. Raúl Castro tiene un ejército de invasión en Venezuela. Muchos de esos llamados paramilitares son cubanos infiltrados en las fuerzas militares y también en la policía. Y para Cuba la cuestión es de vida o muerte, Vanessa. Claro, doctor. ¿Qué le pasa a Cuba si se cae Maduro? Se queda sin dinero, se le queda sin petróleo. Y bueno, por estos días anda bastante mal. Usted ha visto que han reducido el petróleo que se lleva de Venezuela a Cuba y se les está poniendo complicada la situación. Pero todavía andan entre 80 y 90 mil barriles diarios de petróleo y le tiene que mantener el ejército de invasión allá en Venezuela donde Cuba pierda esas dos cosas y tenga que volver a recibir de regreso las decenas de miles de cubanos que tiene metidos en Venezuela para alimentarlos y para pagarles y deje de recibir 80 y 90 mil barriles por día. Cuba no lo resiste, no lo resiste y por eso Cuba se la está jugando toda en Venezuela. Y si tiene que matar miles, mata miles. A Raúl Castro no le tiembla la mano. Recuerde que él fue el del Paredón, ¿no? Con el Che Guevara. Fidel Castro se hacía el pendejo y quienes asesinaban a la gente contra el Paredón eran Raúl Castro y el Che Guevara. De manera que Raúlito, Raúlito tiene buena memoria y sabe eso cómo se maneja y Venezuela es víctima de Raúl Castro. Cómo Colombia va a ser víctima también si no se sacude oportunamente y no descubre que lo que hay detrás de las FARC es un plan de Castro para volver este país un país marxista, leninista, de extrema izquierda. Qué pena, pero es que eso se llama así. Bueno, entonces Demar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la MES, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Son las FARC las dueñas de los departamentos del Meta, Caquetá y Guaviare, donde hacen lo que les parece sin que el presidente Juan Manuel Santos diga o haga algo para proteger a los desamparados ciudadanos que se sienten abandonados por el estado que se dedicó a complacer a los narco guerrilleros que están hoy en mejores condiciones que cualquier ciudadano de estas poblaciones. Dicen los pobladores que están cansados de tener que pagar la extorsión a las FARC para que no los mate o vivir escondidos por miedo del secuestro por parte de la guerrilla. Desde el 3 de mayo, las FARC secuestró en Miraflores, departamento del Guaviare, a Arley López, funcionario de la ONU, quien estaba en zona rural socializando lo que será la supuesta sustitución de cultivos ilícitos que a la fecha no ha pasado nada. Han arrancado una sola mata de coca y fue la que vimos ayer arrancar al presidente Juan Manuel Santos en el departamento del Meta. Arley López, las FARC no lo dejan en libertad, pero enviaron una USB con cinco puntos donde presentan una serie de exigencias para ponerlo en libertad. Una de ellas, que el gobierno no participe en esa operación de liberación y que se despeje un área de 50 kilómetros a la redonda del lugar donde será puesto en libertad. Entre tanto, el ejecutivo Santos guarda silencio y las FARC imponen su ley para lograr ese despeje de 50 kilómetros. ¿Qué pretenden con ese despeje? ¿Cuánta coca necesitarán sacar gracias a ese despeje que tendrán que conceder? Seguramente por presión de las mismas FARC que están en negociación todavía porque hay acuerdos secretos y por cuenta de la ONU que le dirá, bueno, yo los estoy ayudando a ustedes, ustedes ayúdenme a recuperar a ese funcionario nuestro. ONU que simplemente ha pedido encarecidamente a las FARC que por favor devuelvan a este ciudadano colombiano. Pero las cosas no paran allí porque las FARC están concentradas en una zona de paz en el departamento del Caquetá donde enviaron un panfleto que declara objetivo militar a miembros del centro democrático en ese departamento. Se trata del diputado Wilder López, el exalcalde de Cartagena del Chayralo y Francisco Ruiz, al alcalde de San Vicente del Caguán Humberto Sánchez Sedeño y al concejal de Florencia Diego Silva. Objetivo militar por parte de las FARC porque ellos dicen, las FARC en esa zona del país donde están concentrados en un pueblito de paz que ellos llaman que contrarrestarán el narcotráfico y el terrorismo. Hágame el favor. El presidente Santos, comisionado de paz Jaramillo y demás negociadores, el país les pregunta a ustedes, ¿dónde está la paz que tanto prometieron y la que le sirvió al presidente Santos para ganarse un Nobel? Bueno, usted fue un poco injusto de mar porque Santos no solamente arrancó una mata de coca. A usted se le olvidó decir que sembró una mata de plátano. Ah, sí, señor, sí. Y eso es mucho. A mí me llamaba mucho la atención verlo vestido de botas. Me parece que se veía muy bien. Y eso es sustitución de cultivos en grande escala. Entonces ya el tema de las 83.000 familias ya se lo puede ir a contar al presidente Trump en su excelente inglés british, ¿no? Entonces le contará que ya resolvió el problema y que ya tiene 83.000 familias arregladas y que ya tiene 100.000 hectáreas de coca menos porque sembró la mata de plátano. Eso es un hecho histórico. Recuerden muy bien. Ya se graduó de campesino, ya se graduó de campesino, sí. Claro, claro, claro. Y me dice que con botas se ve no como campesino, sino como otra cosa, pero bueno. Bueno. El gato con bota. El gato con bota. Ya sabemos claro. No, esto es el colpo. Ah, he parado. Yo no sé cómo es la vaina. Y esto exactamente unos días antes de ir a Washington a rendir un examen que lo va a rendir diciendo no, 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 la coca, la coca existe, pero ya la estoy erradicando. Ya preparó la mentira. Ya la estoy erradicando y la sustitución de cultivos está en plena marcha. Hay que ver el plátano que que puse allá en, en la, es en la Uribe, ¿no? Sí, señor. Y preguntó que cuánto tiempo se demoraba en crecer. Le dijeron que dos años. Y yo, no, muy bueno, porque en ese tiempo vamos a darle los subsidios a ustedes. Exacto. Ay, no, 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 no. En cambio, cuando esté la mata de plátano, ya van a vivir del plátano. Eso, eso lo hemos visto. Quienes, quienes somos. Y debajo de la matica de café. Cercanas al campo y se ve. Y bueno, allá no se da café, William. No, pero él es capaz, él es capaz. Ah, bueno, es capaz de ser burla volando también. Muy bien, muy bien. Data Castro. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. El Giro de Italia completa hoy una semana. Hasta el momento para Colombia ha sido una carrera histórica. Dos etapas ganadas por el colombiano Fernando Gaviria, quien además es el líder de la regularidad, siendo su primera participación en una carrera de tres semanas. Nairo Quintana ascendió al sexto lugar ayer, se mantiene entre los diez primeros de la general a diez segundos del líder del luxemburgués, Bob Yangos. Sus rivales a vencer, como Nibali, Yates, Dumoulin y Molema, están al lado de él. Hasta el momento el colombiano no ha aprendido motores. El próximo domingo, que vuelve la alta montaña, puede ser el día en que marque la diferencia. La etapa de hoy viernes, la séptima de doscientos veinticuatro kilómetros, se acomoda a las condiciones de Gaviria, un terreno totalmente llano al comienzo, con un premio de montaña de cuarta categoría, a setenta y cuatro kilómetros de un final que tiene sus ondulaciones y unos últimos kilómetros en corto descenso. Hoy Fernando Gaviria se puede convertir en el único ciclista colombiano en obtener tres triunfos en una misma edición del Giro. Y el domingo, antes de llegar al segundo día de descanso, tendremos otra oportunidad de ver quién es el favorito a ganar este centenario del Giro con el final en premio de primera categoría de la novena etapa. Fin de semana ideal para que la Amalia Rosa cambie de dueño doctor London. Bueno, es muy optimista, yo la felicito por todo eso. Gracias. Le quiero decir, Vanessa, que ese tema de Cuba, Venezuela, Farc, lo trato en un artículo que está en las dos orillas, Cuba, Venezuela, Farc. Solo en las dos orillas hasta ahora tenemos seis mil cuatrocientas cuarenta y un lecturas. Y como eso tiene un efecto multiplicador, Cuba, Venezuela, Farc. La unión entre Cuba, y Farc, a través de Venezuela. Es eso. Muy importante porque mucha gente se pregunta cómo es posible que Venezuela mantenga a Cuba. Se preguntan, pero ¿cómo es eso? ¿Y por qué? Si es Venezuela la que mantiene a Cuba, ¿por qué Cuba manda? Se les olvida que Cuba exporta toda la inteligencia y toda la opinión para saber cómo es que se debe hacer e instaurar una dictadura socialista. Eso es lo que les exporta. Claro, que es la que estamos importando a través del general Naranjo, le estamos importando a Colombia. Todas las técnicas de la Stasi de Alemania Oriental y del G2 cubano. Y en un minuto estaremos con el señor coronel de la Reserva Activa Colombiana, John Marulanda. En un minuto. Y mientras tanto, ¿qué les parece si nos tomamos una riquísima taza de café Baco Express, ese café que nos tomamos todos los días? Y que pueden pedir en esta dirección de internet, www.bacocafé.co o al teléfono en Medellín, 444-1877. 444-1877. Café Baco Express. El mejor café. 6 de la mañana, 48 minutos.